¿Qué relaciones tienes, Pancho? Ah, ¿cómo eres güey? Es mi amigo y nada más, hombre. ¿Sí? ¿Para los dos? Claro, a mis costillas. ¡Nunca! Y seguimos así pronto, ¿verdad? Ahora sí me desarmaste por la chorreada, loco. ¡Órale, súbanse ya de una vez, regañados! ¡Cállese! ¡Pero es que no para obedecer! ¡Se le va a ir a por la... ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Ándete! Ah, ¿usted es Luis? Yo creí que tú serías en el tejón, ¿no? Es que esta cama es mía. Perdone usted, señora, pero esta cama me pertenece. Le digo a usted que es mía. Bueno, ¿de los dos? Oh, no, eso sí que no. Como yo soy muy generoso, me gusta compartirlo todo. ¿Y usted quién es? Dolores Vargas Rosales. ¿Señorita? ¿Sí? Sí. Dice el señor que la está esperando que si ya va a bajar a desayunar, ¿qué le contesto? Dígale que... que se vaya al diablo. ¿Cómo dijo usted? ¡Que no yo a usted! ¡Que se vaya al diablo! Muchas gracias. Por nada, yo le... Es justo un fresco y un descalado. ¿Por qué se ha puesto mi bata? Es que se me olvidó que había escondido mi ropa en el clóset para que no me la quitara mi primo Agustín y no tenía otra cosa que ponerme. A mí eso no me interesa. Yo quiero mi bata. Venga, déjenme mi bata. ¡Ahora, hombre, ahora! ¡No jaloné! Ahorita se la doy. Sí. No, no, un momento, un momento, que usted es capaz de quitársela delante mía. ¿En qué queramos, pues? ¿La quiere o no? Sí la quiero, pero primero voy a entrar ahí dentro a campearme de ropa y cuando regrese quiero ver la patita aquí encima, pero sin usted. Uy, a mí las viejas tan enojolas ni me gustan. Ni a mí los hombres tan flojos como usted. Mira, 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 mira. Mira, mira, no tengo nada que mirar. Nunca me hagas eso. Mira nomás que hembra, hermano. Ay, qué potranca retinta para darle su ayapiada. Y olé. Y olé. Y olé. Olé con olé y déjale al papá que va al mercado. ¿Y quién dejó la puerta abierta? Que se salió un ángel del cielo. ¡Ay, no, amigo, tío, 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 tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Un rato vengo, que siga la tambora. Eso tiene el que dice. No, estás muy gordo, hombre, conviene caminar. No hagas cosillas, hombre. Tío, papá. Bueno, vayan con Dios. Nos vemos, papá. ¿Algún día de estos? Exagerado, exagerado. Exagerado, exagerado. ¿Dónde queda el épica? ¿Aquí? ¡Ay, no, hombre! Yo creí que tú seré el tejón ojón. ¿Cómo hace tanto tiempo que no vienen por acá? Pues le hago bolas, por favor. Aviso. ¿Sí? Nos casamos cuando quieras. ¡Qué haces tíos al lado! ¡Ay, ay, 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 ay. ¿Qué haces mañana? Ay, no, hombre, quita la cadena. El rancho no le van a salir patas, hombre, ahí se va a quedar. Luis. ¿Tienes miedo? Pues piérdalo. Lo que más me duele es mi merayito de mi primera comunión que también se llevaron. ¡Ay, voy, voy, locotas! ¡Juntita de encueradora! Si me escapo de esta, nomás usted y mi Rosita. A mí se acabaron las viejas. Y que llegan, y que la Lupe empieza a cantar. Estas son las mañanitas, y que de pronto, riata que las bañamos a todas. Meria suela baratona para la solterona, de colores agujetas para las prietas, calco para los ardidos. Pero, ¿y qué quise cantar? Los gallos se alborotaban. No va a haber quien los libre de unos buenos patas. ¡Ay, no, 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 ya no, ya no, ya no, ya no! Olimpia va a poder perdonarte todo esto. ¡Minerva! Es lo mismo, hombre. Lo que pasa es que yo todos los nombres chichimeques siempre los confundo. Ya me cansé de tus babosadas, Lucas, y vengo a darte una lección. ¡Que se me acabe la vida frente a una copa de vino! Para que veas que aquí trabaja el mejor, y el mejor es el del Guadalupe. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué lindo es ser perverso! Pistolízame. ¡Qué nervioso estoy! ¡Momento, te dije aquí un momento! ¡Ya sabes que no me gusta que me peguen! ¡Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso! No cabe duda que tú sí sabes dominar a las mujeres. ¡Te felicito! A mí también me tocó. ¡Ay! ¡Echate otra mano! Pero de esas que digan... Mi vida. Mi lucero. Mi estrellita. Oiga, quédate prisa. Tenemos que salir inmediatamente. Seguro que ya me reconocieron. No más que si salgo así, al que usted va a reconocer es a mí. Pues víntate. Pues sálgase. ¿Por qué no se preocupe? ¿Por qué no se preocupe? Sí. Otra vez la burra al maíz No, no te quites la ropa Si te quería agarrar Hasta que se me hizo darle una cueriza a un charro Ahora viejo, ¿qué va a ser? ¡Va a jugarlo como cuando era chamaco Y todavía no tenía esa carota, carita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No meta las manos! Si no las meto me suena No le huya que es peor Dios va a ser si me quedo quieto ¡Ay, ay, ay! ¡Hágase pa' acá! ¡Se lo ríe a su padre! ¡Sí, chucha! ¡Cómo no! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡No le grita a su mamá! ¡No se acoyó a la estancia! ¡Ay, mamá! ¡Venga pa' que haga pa' que... ¡Ay, mamá! ¡Mamá, mira a mi papá! ¡Venga su agúa! ¡Venga su agúa! ¡Ajúa! ¡Ay, mamá! ¡Venga su hija! ¡Ay, cocula! ¡Mamá! ¡Venga su mamá! ¡Venga su jaque pa' que... ¡Venga su mamá! ¡Ay, mi mi redos y... ¡Sú! Yo, como dijo aquel poeta... ...si para ganarme el tazajo... ...tiene que sudarme el lomo... ...por una broma del señor lo tomo... ¡Vaya el demonio trabajo! ¡Yo mejor lo como! ¡Hasta que te conocí algo bueno, Joaquinito! ¡Mira nomás qué mangaso traes! ¡Esta sí que vale la pena pa' que veas! Oyes, ¿por qué no me la presentas? Son los borrachos y malvivientes del pueblo. No, hombre. Los sacan por las mañanas a barrer las calles. ¡No me digas! Pero voy a avisar al presidente municipal... ...que están molestando a los producentes. ¿Nos vamos? ¡Uy, qué miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta que te conocí una con zapatos! ¡Ja, ja! ¡Ven, amigo! ¿Qué trae, Olga? ¡A barrer! ¡Ahí voy, hombre! ¡Sí, igual, amor! ¡A barrer! 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 ¡Ahí ya te trate! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡De seguro que me dobla la pensión! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un sinvergüenza! ¿Y tú? Nosotros. ¡Qué nervioso estoy! Good morning, good morning. Ya tengo ropa flamante para salir. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Tú sabes lo que haces. Juanita. Eres un canaria, un miserable chantajista. Sí, ¿verdad? Si a veces a mí también hasta coraje me da, pero es por su bien, yo sé lo que te digo. Por mis cantos suspiraban y yo me daba a desear, pero hoy que quise cantar, los gallos se alborotaban. Eres un gran hombre. Ya verás cuando mi tía te trate. De seguro que me dobla la pensión. Eres un sinvergüenza. ¿Un qué? Un vaso de leche. Con permiso. Porque todas las muchachas son muy ingratas. Muy ingratas. Pero Paco, Paco, Paco insistía en el que Paco y que no sé qué. Yo me lo llevo. No se preocupen. Ay, por eso lo ha hecho. No me muere el perro. Es el mi amigo perro. Con permiso. Que siga la fiesta. Que siga. Recito, no tome así a boca de botella. Perdón, señora. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué quieres, hombre? Mira, qué chula se ve la luna desde aquí. Mira, todo esto empezó así. Resulta que íbamos a vender unos caballos a Santa Lucía y... ¿Cuándo nos encontramos al papá? No, hombre, al que nos encontramos fue al hijo. Ah, sí, al hijo. Y entonces el hijo se murió. No, hombre, el que murió fue el papá. Ah, sí, el papá del hijo. Y entonces se murió. Se murió. Oye, ¿quién fue el que se murió? Pues del hijo. Ah, sí. Dijo, el que murió fue el papá. El papá, sí. Y entonces el papá nos dijo... No, hombre, nosotros le dijimos al hijo. Ah, sí. Y entonces nosotros... Él nos contestó, ¿verdad tú? Ya no le sigan. Todavía no nos han dicho que los trajo por estos rumbos. ¿Qué los trajo? Un automóvil. ¡Qué gracioso! ¡Qué grado de muchacho, hombre! ¿Usted qué tiene? ¿No está contento? Pero, ¿cómo no? Ya me estaba haciendo falta una parrandita como esta. Pero si eso no es nada. Todavía no empezamos. Nomás verá cuando se nos calienten los hijos. Pues vamos a sentir mucho no poder esperar esa calentadera. Sí, pero sabe usted que nos están esperando. Con permiso. ¡Oiga, Jody! No se mueva, no se mueva. ¿Qué es? Un animal ponzoñoso. ¿Dónde? Ahí. Ay, ay, Dios. Se me fue. ¡Dígame que se va! ¡Buenos días, Pablo! A ver, ¿qué toman? Tequila, mezcal, coñac, whisky, lo que quieran. Leche. ¡Por mi cielo! ¡Uy, qué cielo tan chapado! ¡No, que lo que han hecho, asesinos! Mira estas flores. Muy bonitas. ¿A cómo las pagaste? Así que no crees que me las mandó un hombre. Bueno, por favor. ¿Quiero buscar en el pueblo a mi sobrino Chabelo? ¿Qué pasa? Chabelo, fíjate que Paco... Pero, mujer, si estoy aquí. ¿Eh? Ahí está su arroz. Pájese. Buenas tardes. Buenas tardes. Pedrito, déjenos solos. No faltaba más con muchísimo gusto. ¡Ah, qué muchachos, este está loco! ¡Alora, damele! ¿Qué estás jugando, hombre? ¡Acaballo! ¡Damele! ¡Vámonos!